Un hombre que sabe mucho del tema, es claro y conciso, me va a ayudar inmediatamente porque yo quedé un poco perdido ahí en los 480 milisegundos. ¿Cómo le va, ingeniero en telecomunicaciones José Ramón? Bienvenido. Muy bien, gracias. Un placer tenerlo con nosotros. ¿Qué significa, en términos prácticos, para los que no sabemos de asuntos técnicos, qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es que una empresa que monitorea los tráficos de Internet de muchos países encontró que a partir de la semana pasada se había producido un nuevo tráfico entrante a Cuba, que era un tráfico declarado por Telefónica de España hacia Cuba. Ese tráfico también se hizo la observación de que cuando se midió el retardo de ese tráfico, se encontró que estaba por debajo de los 480 milisegundos. Cuando el resto de los proveedores de satélite que brindan servicios de Internet a Cuba están en alrededor de 600 o 650 milisegundos. El retardo es el tiempo que demora la señal en ir y venir de un punto a otro. Y se mide como una muestra de calidad cuando se hace transmisión de datos. Hay servicios, hay modalidades, hay aplicaciones que pueden soportar para Internet este retardo de hasta 600 milisegundos que lo provocan las transmisiones vía satélite. Pero hay muchas otras aplicaciones que no pueden ser utilizadas con semejante retardo. Por eso han notado una reducción en el retardo y suponen que está siendo utilizado el cable de fibra óptica. Que de hecho, repito, viene siendo utilizado desde hace más de 8 meses en rutas no declaradas entre Cuba y Venezuela. ¿En las dos vías o como en el caso este en una sola vía? No, en este caso está utilizado en las dos vías. Está totalmente utilizado. Lo que sucede es que los proveedores de servicios de Internet tienen que declarar sus rutas. Declarar sus rutas es decir, cuando usted llegue a mi server en dirección a tal país que está con tal server, vamos a permitirle el tráfico en esa dirección. Eso es lo que se llama declarar una ruta en Internet. Y hemos leído en muchas ocasiones que hay dictaduras que bloquean acceso a Internet. Es una cosa que en la práctica también se puede recibir información, pero no permitir, por la razón que sea, que salga. ¿Correcto? Claro. En este caso están haciendo una utilización, que es lo que suponen este señor que están haciendo las observaciones, y tiene su validez por el hecho de que todavía el retardo sigue siendo muy alto. Un retardo de 480 milisegundos sigue siendo alto. Significa o puede significar que en la dirección hacia Cuba sí hay una conexión vía cable. Pero en el retorno de esa misma señal hacia el país que la originó, se está yendo de nuevo por satélite. ¿Algo de esto indica que pueda haber problemas con el cable o simplemente es que todavía están en etapas en las que están probando, por ejemplo? Basta ya de pruebas. Son mucho tiempo. Sí, es demasiado tiempo. Ningún, lo que se llama en inglés el commissioning de un cable no dura un año. Eso es imposible. Eso no se acepta por nadie. Ahora, lo que no ha cambiado, y esta es una de esas desgracias, y me imagino la respuesta es obvia, pero le hago la pregunta. Cubano promedio. Don Juan, Doña María, que tenga acceso a una computadora. Sigue siendo afectado, sigue teniendo un servicio limitado, porque no se hacen las inversiones necesarias. Se ha dicho en varias ocasiones y en distintos foros que el cable solamente no soluciona los problemas de Internet de Cuba. El cable es un medio de transmisión que supuestamente debe proveer mayor capacidad y mayor velocidad. Ya una vez que usted tiene ese medio de transmisión, necesita terminarlo hacia los usuarios, hacia cada uno de los usuarios, y es ahí donde no se han hecho suficientes inversiones, y por lo tanto el cubano medio no va a haber ningún beneficio de estos servicios en lo inmediato, aun si el cable funcionara en la forma que inicialmente se programó. Y lo último, pero de otro tema, ¿el impacto de la disminución de las tarifas de las llamadas celulares? Las llamadas celulares han hecho un anuncio donde reducen en .10 centavos de CUC las llamadas, de 45 a 35 centavos de CUC. Esto debe redundar en mayor volumen de ingresos porque las personas van a llamar más. También hay una modalidad que ha cambiado que es muy importante, ahora el que llama paga. O sea, junto con la reducción de la tarifa está también la aplicación del que llama paga. Y eso es tratando de estimular aún más el servicio de los celulares. O sea que alguien no puede llamar de Cuba a que le paguen en el exterior, como ocurría por ejemplo con España, por ejemplo. El cobro revetido no, no. El cobro revetido no existe en el servicio celular. Un gusto tenerlo con nosotros y particular agradecimiento porque usted responde con un retardo de menos de 10 milisegundos. Muchas gracias. Muy amable. El ingeniero en telecomunicación.